Hoy vamos a hablar entonces de actitudes y vamos a ver cosas que nos van a servir para cuando en el segundo cuatrimestre veamos estereotipos y preficios. Es como un tema un poco de base para el cuatrimestre que viene también. Vale, entonces cuando nos planteamos preguntas como estás al calor en contra de la legalización de las drogas, como te cae el novio de tu amiga, lo que estamos preguntando es por actitud. Lo que tienen en común es que en todas las actitudes estamos pidiendo una valoración positiva o negativa desde el punto de vista de la persona de algo o alguien. A ese algo o alguien le llamamos objeto de actitud. Un objeto de actitud es cualquier cosa sobre la que podamos tener una valoración positiva o negativa. Bien, las actitudes son importantes en diferentes procesos psicológicos como la autoestima que hablábamos en el otro día. Entonces, la actitud positiva o negativa que yo tengo hacia la idea de mí misma que sea la de este concepto. O nuestro juicio, estamos hablando de actitudes negativas hacia determinados grupos sociales. Tienen siempre un carácter de valoración, porque siempre van hacia lo positivo o hacia lo negativo en algún aspecto y en cierto grado de favorabilidad hacia un objeto de actitud. Decimos que el objeto de actitud, repito, es cualquier cosa sobre la que podamos hacer una valoración más positiva o negativa. Por lo tanto, todo lo que es susceptible de ser valorado va a ser un objeto y actitud. La base de las actitudes puede ser creencias y desconocimientos que tenemos, sentimientos, emociones o bien experiencias. Las actitudes tienen tres componentes, que es lo que estamos viendo en pantalla. La parte más solo cognitiva, que son las creencias y los conocimientos propiamente dicho, o sea, la idea que yo tengo sobre algo, por ejemplo, sobre el novio de mi amiga. Lo afectivo son los sentimientos y emociones que, por ejemplo, no necesita esa persona, la creencia que yo tengo, que yo creo que es una persona muy agradable, pues va a haber una emoción normalmente consonante con eso, con sentimientos. Y la parte cognitual son las experiencias y comportamientos que yo hago en relación con eso. Yo voy a ver una congruencia, digo suele, porque ahora vamos a ver que no siempre todos los componentes van en la misma dirección. Entonces, cada uno de los componentes puede ser la base que da origen a una determinada actitud favorable o desfavorable. Voy a ver un pasito más allá. La estructura de una actitud, siento que es la representación y organización mental de los componentes que integran en la misma actitud. Puede ser uno, dos o los tres que veíamos antes. Esos tres componentes pueden estar unidos, ir en la misma dirección, alguien me cae bien, entonces tengo una emoción agradable hacia él y mi comportamiento pues va en esa misma línea. Pues soy más agradable, soy más simpática, trato de tener más contacto, nada, olvidar una relación. Pero para tener una actitud no necesitamos que haya los tres componentes. Yo puedo tener una actitud negativa hacia los chinos, por lo tanto, como se me acaba de ocurrir ahora mismo, pues tengo pronuncias negativas, tengo emociones negativas, pero no necesariamente tiene por qué hablar del componente condicional de que yo lleve a cabo una discriminación. También podemos encontrarnos a veces con que las actitudes son ambivalentes. Entonces, las actitudes son ambivalentes cuando uno de los componentes o los componentes entre sí mismos no son consistentes. Por ejemplo, puedo tener una carencia favorable hacia el reporte porque es muy llano y a nivel conductual no hay una actitud congelante con eso, no lo practico porque es muy claro que tenga que ser sano. O puedo pensar que comer pescado y verduras es muy positivo y no lo hago. Lo que tenemos aquí en la figura es la relación entre las bases de la actitud y su expresión. Entonces, las valoraciones pueden dar lugar a respuestas cognitivas, respuestas afectivas y respuestas productuales. Es de los tres tipos de componentes y también tres tipos de respuestas. Y podemos tenerlos aunque no sean directamente observables porque la respuesta cognitiva a lo mejor no la percibe, que la persona no la verbaliza o la emocional, que no está en ahí. Bien, lo que vamos a ver ahora sí que es muy importante de cada examen. No parece así leyendo un manual que sea muy fundamental, pero sí que lo preguntan muchos veces. Y tiene que ver con la medida de la intensidad de las actitudes. O sea, la magnitud de una actitud depende de estos dos factores. Y su pregunta de examen, el año sí y el otro no y el otro no. La magnitud depende de la valencia, que puede ser positiva o negativa y que se expresa en un continuo, porque lo situamos en alguno de estos colos y esa es la parte de la intensidad, que es la fuerza o la extremosidad de esa valencia, que sería en ese continuo de lo negativo a lo positivo, en qué punto yo me sitúo. Y eso es de lo que habla la intensidad. Y la intensidad depende de la importancia que la actitud tenga para esa persona, del conocimiento del objeto de la actitud, de la accesibilidad de esa actitud y de la intensidad de la evaluación. Y muy, muy, muy importante esto para el examen, es que cuanto más intensa es una actitud, más persistente es en el tiempo, más resistente al cambio y más influye en la conducta, porque va a ser como más central y va a estar como muy grabada, muy afianzada y muy arraigada en la persona. De hecho, las actitudes son bastante difíciles de cambiar en la actitud, ¿no? Bien. ¿Alguien? ¿En la actitud hacia la política, por ejemplo? Pues la actitud hacia la política, por ejemplo. Por ejemplo, las cuestiones políticas no son algo muy central en mi vida. Es decir, si es muy importante para ti o no, y eso depende de cada uno de nosotros. Pues tenemos, empezamos con la mirada y la intensidad. Sabemos que la magnitud de la actitud depende de estos dos factores, valencia e intensidad. Pero las actitudes son un fenómeno complejo, porque hay actitudes de las que las personas estamos dispuestas a manifestarnos abiertas y públicamente, por lo menos nos preguntan nuestra actitud hacia el raciclaje, así que más o menos todo el mundo la puede expresar. Pero hay otro tipo de actitudes de las que no hablamos tan abiertamente. Por ejemplo, esas actitudes hacia algunos grupos sociales, hacia otras gafas, hacia un determinado género, o hacia personas que preferecen a un estado social determinado. Por eso necesitamos recurrir cuando hablamos de actitudes de medidas explícitas y medidas implícitas. Utilizamos las medidas explícitas cuando podemos preguntar directamente a la persona y las implícitas cuando decidimos indirectamente lo que piensa la persona. Porque si se lo preguntáramos directamente, ¿qué piensa usted de las personas de raza negra? Pues seguramente nos van a dar una respuesta en función de la deseabilidad social. Es decir, lo que está afectado en el tiempo. Pero no estaríamos viviendo de nuevo a la actitud. Entonces, cuando no podemos hacer esto, nos corremos a medidas explícitas. Bueno, vamos a hablar un poquito más de las explícitas. Las medimos a través de cuestionarios y autoinformes. Y utilizamos, fundamentalmente, las escalas tipo lice y el diferencial semántico. En los últimos años, nos están preguntando estos dos aspectos con un ejemplo. ¿Vale? Entonces, tenemos que poner muy claro el ejemplo que viene en el libro, ¿vale? Para que nos sirva de referencia. Y entender un poquito cuál es la diferencia entre una y otra. Entonces, en las escalas tipo lice lo que hacemos es que la persona manifieste su grado de acuerdo o de desacuerdo en un enunciado. ¿Vale? Donde reflejamos distintos factores que la persona tiene en cuenta o le evaluamos el objeto de actitud. Por ejemplo, comparada con otras carreras, la de psicología me parece muy interesante y en una escala de uno a siete donde uno es muy aburrida y siete muy interesante, yo me tengo que posicionar. ¿Vale? En el diferencial semántico es una escala bipolar. ¿Vale? Esta va a ser una diferencia fundamental. Entonces, tenemos de cero para arriba y de cero para abajo. Entonces, va a estar definida la escala bipolar por dos características opuestas, una positiva y una negativa, en las que se fotoevalúa también el efecto de actitud a lo largo de ese continuo que va de lo negativo a lo positivo. Por ejemplo, trabajar en el ordenador me parece menos tres malos y tres vuelos y ahí me posiciono. Entonces, diferencial semántico es una escala bipolar, tipo lice, grado de acuerdo o desacuerdo con un enunciado. Y últimamente lo puedo muchas veces por ejemplo. Estos son los que suelen caer normalmente, tipo lice y diferencial semántico. No tanto las medidas implícitas, pero... Bien, dos pinceladas, no, cuatro concretamente, sobran actitudes implícitas antes de ver los tipos de medidas. Tienen un origen desconocido para la persona en muchos casos. Se activan automáticamente ante el objeto de actitud. Por ejemplo, vemos una persona de rafa negra y se activarían las actitudes positivas, negativas o el grado que quedamos. ¿Vale? Pero se activarían automáticamente. Se forman a partir de una serie de presentaciones y evaluaciones previas. Incluyen ahora respuestas implícitas e involuntarias. Por eso nosotros podemos medir cosas como la conductividad de la piel, si la persona se enrojece, si la conductividad se dilata ante determinada presentación de síntomas. ¿Vale? Porque aunque la persona diga una respuesta, de alguna manera es como que se propuesta diciendo otra. Es lo que nosotros sabemos. Entonces estudian indirectamente las respuestas. Usamos procedimientos que impiden ser consciente a la persona de qué es lo que realmente estamos evaluando. Normalmente las medidas implícitas se basan en medir la latencia de respuesta. El tiempo que la persona tarda, por ejemplo, un pulsar o una tecla ante la presentación de unas palabras en una pantalla. Entonces tenemos el paradigma de reactivación o priming, el test de asociaciones implícitas IAT y otro tipo de medidas implícitas, como evaluación de conductas no verbales y medidas fisiológicas. Vamos a hablar un poquito más de la reactivación o priming. Aquí en la pantalla lo que tenemos es un mismo procedimiento. Básicamente lo que hacemos es presentar lo que le llamamos un objeto de actitud. Es decir, presentamos en pantalla unos milisegundos una imagen de la que la persona no es consciente, pero que sí que se recibe. Por ejemplo, estamos midiendo actitudes hacia personas de rafa. Entonces, reactivamos esa imagen, la presentamos unos milisegundos en pantalla. Y, a continuación, ponemos en la pantalla unas palabras de contenido evaluativo. Entonces, la persona lo que quiere hacer es contestar tan rápido como lo sea posible si el contenido evaluativo de los adjetivos es bueno o malo. Ponga los estudios de la persona que hace un experimento y estoy aquí, y yo te puedo impulsar J si es positivo y D si es negativo. Y estoy mirando y pum, pum, y le estoy dando. Pero al mismo tiempo he recibido ese estímulo de esa foto. Entonces, según el tiempo de reacción que la persona tarda en determinar si la palabra es positiva o negativa, nosotros vamos a sacar la historia. Entonces, el objetivo es comprobar si el objeto de actitud y cada una de las evaluaciones, positiva o negativa, se tarda. Entonces, si ambos conceptos se ajustan a la actitud del sujeto, el tipo de reacción es menor que si no se produce ese ajuste. Y ahí es donde sabemos la actitud que tiene. El resultado nos muestra que sujetos con actitudes racistas tardan más en clasificar como buenos los adjetivos positivos y previamente hemos tenido una gama de foto, una persona de gafa negra y una de gafa negra. Básicamente, eso es lo que hacemos. Ahí vamos un momentito atrás. Y vemos dos cositas también solo del test de actividades implícitas y aquí. Aquí lo que hacemos es medir la diferente asociación automática entre dos conceptos. Por ejemplo, marroquí y español con una serie de palabras de contenido de evaluación. Entonces, también se basa en que mayor asociación entre estímulo y evaluación, menores en los tipos de reacción. Estamos midiendo también las dos cosas. Y en las medidas implícitas, pues, observamos conductas no verbales o medidas fisiológicas como pueden ser conductividad de la piel, conductas de electrodos o bien de la tecnología facial. Son cosas de esto. ¿Está claro esta parte? Porque aquí también hay alguna pregunta. ¿Listo? Alguna pregunta me para. Bien, funciones de las actitudes. También caen en un examen a veces. Tenemos cuatro y las cuatro son importantes. La primera de ellas es una función de conocimiento. Entonces, lo principal es conocer, poder comprender, conocer nuestro entorno y darle un significado. Claro. Acercarles si las cosas son buenas o malas en algún gradiente también. Entonces, permiten al objeto saber cómo el estímulo contribuye a su bienestar. Ir a la universidad es bueno o malo para mí. Pues, en función de cuál sea mi actitud hacia eso, va a tener comportamiento, va a tener un impacto en mi bienestar, etc. Entonces, las actitudes también influyen en el procesamiento de la información, de la misma manera que hemos visto otras veces. Seleccionamos lo que procesamos por ese proceso de atención selectiva. Aceptan a la interpretación, ya que lo que procesamos tiende a hacerse congruente con la actitud previa, ponemos más atención en esas cosas que consideran nuestras actitudes. Y nos lleva a ignorar la información que es incorrecta. A nivel instrumental, las actitudes también pueden servir para obtener refuerzos o evitar castigos. Desarrollamos, por ejemplo, actitudes positivas hacia lo que nos pueda afectar un beneficio, por ejemplo, una determinada forma de vestir. Si somos abogados de un bufete de alto standing, pues, hay una manera en que uno suele tener que vestirse cuando trata con clientes de un determinado nivel. Entonces, pues, terminamos mejor como una actitud más favorable a hacer un estilo de vestir de traje o más formal, porque eso nos va a ayudar a integrarnos en el grupo. Y ahora nos quedamos mejor con los clientes. En cuanto a la atención defensiva del job, pues, las actitudes pueden contribuir a manera de mantener la autoestima, por ejemplo, cuando afectamos a los inmigrantes de la falta de empleo. Si yo tengo esta actitud, de alguna manera, la culpa la pongo en una fuente externa. No, pues, a mi hijo soy yo, que no tiene un perfil suficientemente cualificado. Claro, pongo en este caso. En cuanto a la función expresiva de valores, la expresión de determinadas actitudes, de alguna manera, es como una tarjeta de presentación. de cómo nos vestimos, nuestras actitudes religiosas, nuestras actitudes políticas, si llevamos a cuajos o no, si llevamos pendientes o no, si llevamos un reloj de estos gigantes de 5.000 euros. También estamos mandando mensajes. Si llevamos con un colchazo de la leche o vamos en bicicleta. Estamos mandando mensajes de qué tipo de actitudes o qué tipo de personas somos. De esta manera, sirve para expresar el autoconcepto. Entonces, una misma actitud puede tener funciones diferentes para diferentes personas y una misma actitud puede tener diferentes funciones para una misma persona. De manera que las actitudes van variando a lo largo del tiempo y sirven para diferentes propuestas. Por eso, busquen las actitudes multifuncionales. ¿Claro hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Lleva a reflexiones? No. No vamos a ver de dónde viene. Vamos a hablar de influencias biológicas, del efecto de la media exposición de este examen, de los distintos tipos de condicionamiento. Recordadnos primero tener condicionamiento, aprendizaje, la terminatura de este examen. Vale, por ahora eso es totalmente nuevo. Y la influencia del concepto. Las actitudes que visualizan en el aprendizaje social. Es decir, se aprenden y expresan en nuestro contexto social. Las personas con las que crecemos, el contexto social en el que nos desarrollamos. Y se desarrollan sobre una base biológica. Ahora vamos a hablar primero de esa parte biológica. Pues algunas actitudes están incluidas por factores genéticos. Por ejemplo, procesos psicológicos como el temperamento. Es algo que está determinado biológicamente. Por ejemplo, hay personas que tienen más tendencia a la búsqueda de riesgo. A la búsqueda de sensaciones. Y les gustan las actividades que les dan ese, como ese chute de adrenalina. Actividades de puenting, parapente, escalada. ¿Vale? Van a buscar ese tipo de gozo. O las fobias también tienen una influencia biológica. Porque evolutivamente, por ejemplo, interactuar con una serpiente con determinado tipo de animales. Es peligroso. Entonces hay una fobia adaptativa. Tiene que ver con esa parte biológica. Pero los factores genéticos no pueden explicar totalmente la formación de las actitudes. Están modulados por los factores de socialización. Por ejemplo, aunque haya una predisposición a tener miedo a las serpientes. Si yo me crío en el Amazonas, va a haber una modulación de esto. ¿Vale? Porque es un animal con el que yo voy a interactuar mucho más. ¿Vale? Y seguramente sepa distinguir los que son peligrosas y las que no. Si yo me encuentro en una serpiente a la salida de la UNED, yo seguro que voy a traer el parámetro. Porque es como un estímulo dependiente. ¿Vale? Y el impacto de la herencia es más significativo en las actitudes que están basadas en aspectos afectivos o emocionales. Esto también tiene una influencia liberativa. Es decir, que la genética puede influir en una actitud o en una conducta no implica que se incluye o no se modifique porque hay ese efecto de la socialización. Bien. Efecto de la mera exposición, que ya decía que era concepto de los examen también. Entonces, las actitudes se pueden actuir a través de nuestra experiencia directa con ese efecto de actitud. Vale. Yo siempre pongo el efecto de la canción del verano. Según este efecto de la mera exposición, la valoración de un objeto neutro, la primera canción que nos empiezan a poner de Shakira, de Luzgado, de cualquiera de estos, a lo mejor del principio, pues no nos significa mucho. No es algo como que vale. Pero a medida que aumenta la exposición repetidamente a ese estímulo, normalmente va aumentando nuestra valoración positiva de ese estímulo. Pero si ya existe una actitud negativa hacia el objeto, la exposición repetida aumenta la negatividad. Pues digamos que yo no soporto a David Grisberg y me están poniendo una y otra vez la canción de David Grisberg. Pues en lugar de conseguir que me guste más, lo más probable es que cae la verdad. Es más que cambie tu valoración hacia eso, más que se haga verdad. Vale, porque si yo escucho una canción, a mí me pasa con algún grupo que me gustaba, me criticaba por primera vez el disco, y a veces digo, bueno, pues está bien, pero tampoco me encanta. Y lo van escuchando y cada vez te gusta más y más y más. Salvo que ya te espanta. Si te espanta, lo más probable es que te siga gustando cada vez mejor. Y también si hay una exposición exagerada que nos pede con la canción del verano, que nos la ponen hasta el aburrimiento. Vamos a la tienda y la tienen, nos subimos al coche y la tienen. Vamos a tomar tan sitio y está de fondo. Entonces, cuando llegamos a ese punto, se puede producir el fenómeno de hartazgo. Y entonces, esto favorecería los aspectos negativos de la típica. Y la canción que al principio del verano no nos gustaba mucho, que nos empieza a gustar, al final del verano, ya que la septiembre ya no la podemos aportar. Vamos a tener acordado de este ejemplo para eso. Y luego tenemos los diferentes tipos de condicionamiento. Entonces, podemos aprender por condicionamiento clásico. Entonces, nos puede llegar a agradar algo porque la exposición al objeto está acompañada de experiencias que nos producen un afecto positivo y viceversa. Y cuando tenéis la asignatura de condicionamiento, nos van a hablaros del experimento de Pavlov. ¿Suena esto? Un poco, ¿no? Lo visteis en algún sitio. En motivación. En motivación. Vale. Entonces, lo que se hacía era presentarle al perro el plato de comida junto a ese miedo de una campana. ¿Vale? El perro, el perro automáticamente cuando le pones la comida salida. Entonces, tras la exposición repetida de la campana al plato de comida, se produce un fenómeno de asociación. De manera que cuando solo ponemos la campana, se produce un reflejo de salidación manual. Porque el animal ha asociado. Que la campana significa pobre. ¿Vale? Entonces, este es condicionamiento clásico. Aprendizaje por asociación. En el caso de las actitudes, el condicionamiento clásico tiene unas particularidades y estas a veces las presentan también. Entonces, en el caso de las actitudes, es más duradero y resistente a la extinción, puede producirse con una única asociación y no es necesario que la persona sea consciente de la asociación. Otra manera de aprender es por refuerzo de la conducta, condicionamiento operante o instrumental. Estamos hablando del mismo tipo, pero le llamamos de estas tres formas. Entonces, las respuestas de la persona al objeto de actitud tienen consecuencias. Entonces, la respuesta evaluativa aumentará si va seguida de consecuencias positivas y disminuirá si va seguida de consecuencias negativas. Previsiblemente. Entonces, si por ejemplo queremos que un niño recoja su habitación, pues que se le van a hacer los padres. Si no recoge la habitación, te quedas sin dar la tele o te quedas sin jugar todo el domingo o el fin de semana, hay un castigo. ¿Vale? Entonces, castigamos sin televisión o sin algo a un niño porque no recoge la habitación o tira los juguetes con la intención de que para evitar ese castigo haga lo que quiere. Y la tercera manera de aprender es por aprendizaje elitario moderado. Es decir, aprendemos las actitudes y aprendemos montones de otras cosas observando lo que otros hacen. ¿Vale? Observando las consecuencias concretamente de lo que otros hacen. Entonces, no es necesario que nosotros tengamos una experiencia directa, va a estar a veces con ver las consecuencias para otro para que nosotros también lo aprendamos. ¿Vale? Por ejemplo, un niño que desarrolla un niño a ir al colegio, no porque pase nada en el colegio, sino porque ve que la profesora, la profesora le tira de las orejas, al niño que se sienta al lado, y él tiene el colegio. ¿Vale? No le han tirado el de las orejas, pero ve las consecuencias que tiene para el compañero. ¿Vale? Entonces, sobre todo tiene un efecto cuando el modelo es significativo. ¿Vale? Y es un tipo de aprendizaje que tenemos a lo largo de toda la vida. Es decir, nos fijamos en personas relevantes, en personas que son significativas para nosotros, en un modelo a seguir y muchas veces lo usamos como referente. Entonces, va a ser más efectivo cuanto más se identifique la persona como modelo y, como decía, se produce a lo largo de toda la vida. Entonces, el refuerzo afecta a las actitudes porque nos da información social. Es decir, nos informa sobre lo adecuado o no, que son determinadas actitudes en cada contexto y porque se relaciona también con las normas. Entonces, aprendizaje por refuerzo de la conducta y aprendizaje por modelado son los mecanismos a través de los que los agentes de socialización, padres, educadores, abuelos, incluyen en nuestras actitudes. En algunas ocasiones, determinadas actitudes se pueden ver comentadas en un grupo, aunque no se llevarían a cabo de manera individual. ¿Vale? Este fenómeno se llama ignorancia pluralista, o otro concepto de gente que nos encantan parado el examen. ¿Qué significa la ignorancia pluralista? Pues que en una determinada situación, la mayoría juega en contra de lo que piensa porque cree que es la forma que desea la mayoría. ¿Vale? Por ejemplo, beber en exceso cuando se está en un grupo o en determinado tipo de grupo porque se cree que es lo que hay que hacer. ¿Vale? Porque se cree que todo el grupo está a favor de eso. Por ejemplo, el grupo está a favor de eso. Y nos queda solo la influencia del universo, como diciendo las actitudes. Entonces, las actitudes dependen de la información accesible en ese momento, y se depende del contexto en el que estemos, y no siempre evaluamos igual. ¿Vale? Y la accesibilidad de la información va a depender de la actualidad de la información, de la organización de esa información en nuestra memoria, de la frecuencia con la que se active, y la recencia de esa activación. Y lo fresco que es que, o lo cercano en el tiempo. Y el contexto incluye en qué información viene a la mente y en la evaluación que tenemos sobre eso. Bien. También hay factores de la situación que van a afectar a la evaluación, de las metas que queramos conseguir, el estado de ánimo que tengamos. Claro, si os acordáis, como decíamos, el efecto del estado de ánimo, por ejemplo, en el recuerdo, o en la evaluación, tengo estado de ánimo positivo, recuerdo cosas más que tengo que saber positivo. Si lo tengo negativo, puedo recordar más cosas negativas. Pues aquí, el impacto situacional, también, con el tratamiento del estado de ánimo, estados fisiológicos y corporales. A ver, si voy de visita a una ciudad y de día es que me encuentro fatal porque estoy físicamente muy mal, muy probablemente, ese contexto interno va a influir en la actitud y en la valoración que me queda en ese lugar. Y también el estado de ánimo para la evaluación, es decir, ¿con qué comparamos? ¿Con qué objeto de actitud comparamos lo que estamos valorando? Es decir, yo valoro, pongamos que me estáis valorando a mí como profesora, en función de con qué otro referente me comparéis, pues voy a salir más favorecido a ver. Si me comparáis con un profesor, me pasa, que habéis tenido, y diréis, la posibilidad es muy buena. Y si habéis tenido otro que es buenísimo, ya habéis bueno, pues es normalita, o mala. Bien, aquí también nos encontramos con otra cosa importante del examen, en cuanto a la intención de actitudes y conductas. Pero las actitudes no siempre permiten predecir la conducta. Y tenemos dos explicaciones para esto. La primera idea es que las actitudes y las conductas se miden en diferentes niveles de generalidad. Por ejemplo, medimos actitudes generales, como la actitud hacia el medio ambiente, y luego medimos comportamientos específicos, como reciclar papel. Entonces, pues vemos que muchas veces no nos permite predecir la conducta. La otra explicación es que la conducta puede estar condicionada por factores y situaciones que estamos en torno a la persona que incluyen la conducta. Dos autores, Akzen y Fishbein, proponen que en lugar de conducta real, lo que miramos es intención de la conducta. ¿Vale? Entonces, guiada por la actitud, la persona puede tener la intención de conducta y hacer una conducta, pero no llevarla a cabo. ¿Vale? Entonces, las actitudes sí predicen la conducta si las medimos en el mismo nivel de generalidad. ¿Vale? Si no están medidas en el mismo nivel de generalidad, no predicen. ¿Vale? Si me digo una actitud general, pregunto por una actitud general, y luego mire un comportamiento particular, no puedo decir que me pregunto. Pero sí, es el mismo nivel de generalidad, sí diríamos que pregunto. ¿Vale? Ojo con esto. ¿Vale? Por eso está ahí marcado ojo con un montón de exclamaciones. ¿Sí? Bien. Vamos a ver ahora tres modelos de unas teorías recién un poco las que tenemos en psicología social, porque nos van diciendo como dos cinceladas. ¿Vale? Es totalmente cierto lo que he hecho del otro día. Vamos a ver tres. El modelo MOVE, que es el menos importante de los tres, la teoría de la acción razonada y la teoría de la acción planificada. Entonces, centrándonos un poquito ya en el MOVE, este postula que las actitudes pueden guiar el comportamiento de un objeto mediante dos tipos de procesamiento cognitivo. Por un lado, tenemos el procesamiento espontáneo, que se basa en la activación automática de una actitud no relevante. Entonces, la actitud de aquellos aspectos se recupera ante la presencia del objeto de forma totalmente automática. ¿Vale? Entonces, cuando esta actitud positiva o negativa se activa, sirve de señal o de filtro para procesar la información que viene a continuación. En este caso, en este caso, debería ser el objeto de la actitud. Aunque la persona no sea consciente. ¿Vale? Porque ese procedimiento espontáneo es automático y interprete sin ser fuera de la persona. Entonces, se produce con actitudes muy accesibles. Y cuanto más accesible la actitud, más influencia va a tener sobre las percepciones posteriores. Y luego, tenemos el segundo tipo de procesamiento, que es el elaborado, que se centra en el análisis de talla de la información que tiene disponible. Y entonces, se llega a una evaluación o una actitud final después de todo un proceso bien elaborado. Luego, relacionado con el procesamiento elaborado, tenemos las dos teorías siguientes. Dos cosas más del modelo 9. Los principales determinantes del procesamiento deliberado, es decir, el elaborado, son la motivación y la oportunización que da sobre las dos condiciones. ¿Vale? Que estemos motivados para ello y que tengamos la posibilidad de hacerlo. Bien porque tenemos tiempo, bien porque tenemos los recursos, bien porque tenemos la capacidad cognitiva de hacer un procesamiento elaborado, cualquier esfuerzo. Entonces, es importante para el examen. Si motivación y oportunidad son bajos, entonces las actitudes previas vayan a conducta. Vamos a recurrir a un procesamiento espontáneo. Al contrario, si tenemos motivación y la oportunidad es alta, entonces vamos a hacer un procesamiento más de tipo elaborado. ¿Está claro? Perfecto. Bueno. La teoría de la acción razonada del Fischbein y Arzen, que ya los mencionamos antes, se diseña para explicar y predecir el comportamiento en contextos específicos y aplicable a conductas deliberadas. Entonces, la intención va a ser el factor claro. ¿Vale? Es el elemento central. Y asumimos que la mayoría de las conductas están bajo el control del sujeto. Por lo tanto, la intención va a ser lo que nosotros queremos predecir. Por lo tanto, la intención de conducta va a ser más probable que ese comportamiento. ¿Vale? Que nos interesa esta parte de la intención. Y la intención está determinada por dos factores. Un factor proximal, que es la actitud hacia la conducta, y un factor que refleja la influencia del contexto social, que es la norma subjetiva. Y ahora vamos a ver que cada una de estas dos cosas cortes son inconformes. Tenemos que tener bien claro qué es la actitud hacia la conducta y qué es la norma subjetiva. Y entonces, la actitud hacia la conducta se refiere al grado en que la persona evalúa favorable o favorablemente realizar esa conducta por favor. ¿Es favorable para mí presentarme alejamente psicología social en función de mis condiciones cortomales o lo que sea? ¿Sí o no? Vale. Pues la intención depende de las creencias relevantes, positivas o negativas, que van a tener en cuestión. Y sobre las consecuencias, es decir, en uso de la oración positiva o negativa, de realizar esa conducta. En este sentido, estamos hablando de un modelo de expectativa por valor, ¿vale? Porque estamos como multiplicando estos dos factores. Pero la intención va a depender de la multiplicación de la valoración de reciclado y de la fuerza de la negativa. Aquí creo que es donde en el manual tiene un montón de fórmulas, ¿vale? Y que no hay que saber hacerlo. Lo que tenemos que entender es bien esto. Y que es un modelo de expectativa por valor, porque estamos multiplicando estos dos factores. Y el otro determinante del que hablábamos era la norma subjetiva. Pues la percepción que el individuo tiene de la opinión de los otros es lo que nos interesa. Y no tiene por qué ser la real. Es la percepción subjetiva del individuo. Y depende de dos factores. Las creencias sobre lo que piensan determinados individuos. Generalmente, sobre lo que piensan los que son referentes de alguien importante. No lo que piensa el señor con el del cruce de los determinados. ¿Vale? Y la otra parte es la motivación de la persona para acatar esa opinión. Entonces, creencia y motivación también se multiplicarían igual que sucede lo que acabamos de ver y determinan la magnitud de la norma subjetiva. Y la teoría de la acción planificada es un desarrollo de esta otra, pero añade el control percibido como factor. ¿Vale? Entonces, esto es lo fundamental de esta nueva teoría. Y por control percibido entendemos que es la percepción de lo fácil y lo difícil que va a resultar realizar un comportamiento. La sensación de control que yo tengo. De capacidad. ¿Estoy capaz de estudiar o no la asignatura de psicología social por mi cuenta? ¿O necesito ir a una academia? ¿O no me veo capaz porque no lo entiendo? ¿Vale? Entonces, ahí voy a tener una sensación de control diferente. Y nos ayuda a explicar la conducta de dos formas. Indirectamente por la influencia que tiene sobre la intención de realizar la conducta. Si no siento que tengo control, ¿qué crees que va a pasar con la intención de realizar la conducta? Y directamente porque afecta la posibilidad real de ejecutar esa conducta. Entonces, tenemos el gráfico que tenemos en el manual. Aquí tenemos la actitud, tenemos la norma social subjetiva de la que hemos hablado. Esos factores anteriores. Y añadimos el control conductual percibido. Si os fijáis, hay unas flechas bidireccionales que nos están hablando de que hay una interrelación entre estos tres componentes. Cualquiera de estos tres componentes puede ser accesible y disponible para guiar la conducta a afectar a la intención. Y tendrán un comportamiento. De la misma manera, la intervención sobre cualquiera de estos tres componentes puede ser útil para cambiar la actitud de la intención. Ahora sí que vamos a cambiar un poquito de polo y nos vamos a lo que son las teorías de la disonancia cognitiva. Y antes de irnos al PowerPoint, donde hablamos de Festinger, que es el autor fundamental y este es el que sabe ser muy, muy bien, vamos a situar un poquito esto de la disonancia cognitiva. Las teorías de la disonancia tratan de explicar el cambio de actitud que sigue a determinadas conductas. Pongamos que yo me voy a comprar un coche y llevo convencidísima de que me voy a comprar un coche básico, porque me llega de sobra, porque para hablar con ciudad es más que suficiente. La explicación es que yo me voy a ver. Fijaos, el concesionario con un coche se da mal. Me voy a sentir rara posiblemente. No va a haber una cierta incomodidad porque yo había ido pensando en comprarme una cosa y es algo como otra completamente diferente. Entonces va a haber un algo, esto que le llamamos disonancia. Y estudiamos esto porque la coherencia es una de las principales motivaciones humanas. Si yo predico que un coche utilitario es más que suficiente y es algo como una de alta gama, no estoy siendo coherente y eso me produce un malestar, me produce una disonancia. Inicialmente, las teorías de la congruencia de Oswald y Tannenbaum en la teoría del equilibrio de Feider, planteaban el problema de la incoherencia. Es decir, yo voy con una idea y me salgo con otra cosa. Ahí hay una incoherencia. Entonces, planteaban que los problemas de la incoherencia entre diferentes actitudes. Planteaban los problemas de la incoherencia entre diferentes actitudes. Y la hipótesis de la que partían es que es la falta de consistencia entre las actitudes lo que produce un estado psicológico de desequilibrio. Ese malestar, esa sensación medio rara que yo me quedo cuando salgo de confesión a Dios. Y que tratará de equilibrarse cambiando alguna actitud. Entonces, planteaban que la consistencia es como una necesidad de racionalidad. Eso es lo que se decía hasta que llegó Feistinger. Y plantea su teoría de la diferencia cognitiva. Entonces, Feistinger dice que las personas raramente reconocen la inconsistencia. Y en lugar de ello, tratan de justificarla. No es tanto un proceso que tratemos de hacer hacia los demás. Sino hacia nosotros mismos también. Pues si yo soy confesionario con un porte de alta gama. Tengo que justificarme a mí misma porque es eso. Es más seguro. Voy a tener hijos. Es que viajo mucho. Y para viajar hay que tener un porte de más caballos. Algo más cómodo, con más maltero. Lo que sea. Pero es un proceso de justificación. Y para Feistinger el proceso consiste en racionalizar la inconsistencia. No la búsqueda de la consistencia, como decían las teorías anteriormente. Pero la discrepancia entre conducta y actitud produce malestar y estrés emocional. Esa sensación incómoda. Cuando haces algo diferente a algo que tú tenías que era tus credencias o tus valores. Entonces dice que la existencia de condiciones que no son coherentes entre sí. Producen en la persona un estado psicológico de incoherencia. Que es lo que llamamos disonancia. Que es incómodo. Y que la persona se va a tratar de reforzar e imparidad. Intentando hacer esas condiciones más coherentes. Que es más seguro. Tiene mejor maletero. Para viajar me va mejor. Voy a tener familia. Lo que sea. Y formula dos hipótesis. La disonancia es psicológicamente incómoda. Y las personas vamos a tratar de reforzar. Porque nos traerá mal a nosotros. ¿Os dais cuenta de alguna vez que se haya pasado algo hecho? Tendráis sentido incómodos con una decisión que habéis tomado. Y después empezáis a buscar una explicación. Lo ha identificado. Lo ha identificado. Y no. Lo hice bien. Por eso. Por eso. Por eso. Pero la explicación viene como después. Bastante. Bastante. Nos pasa a diario un montón de interés. Mismo. Vas al supermercado. Vas a comprar dos cosas. Y te gastas 50 euros. ¿Qué pasa? Me hace falta esto otro. Y esto otro también. Y bueno. Al que ahora se haga un capricho de vez en cuando. Y nos vamos a disfrutar. ¿Por qué nos hemos gastado 50 euros? Por ejemplo. Es que ahora con Navidad nos bombardean con anuncios. Y entonces. Pues. No sé quién te iba a comprar. Más tu nombre que querías. O que sea. Y la segunda hipótesis. Es que cuando hay disonancia. Además de intentar reducirla. Evitamos las situaciones. Informaciones que puedan aumentarla. Siguiendo con el ejemplo que ponía del coche. Si yo he estado mirando por foros. Consultando catálogos y demás. O. Pues. Pues voy a dejar de hacerlo. ¿Vale? Porque me va a seguir generando malestar. Por. En la siguiente. ¿Qué dice esto? Dice. Algo más sencillo. Como. Me tenía que comprar un pantalón. Que hay de tiendas. Y me compré cinco cosas. Que no necesito. Y que a mí. Me tengo que intentar fortificar. Pues a lo mejor me siento mal. Porque la verdad me la sabe tanto dinero. Entonces. Festinger entiende la condición. Como el conocimiento de estados psicológicos. Conductas. Y entornos. Entonces. Son creencias que la persona tiene como reales. Aunque puedan no serlas. A lo mejor es que yo me digo. Pero no sé por qué se llama. La verdad. En serio. Entonces. Según la teoría. De la disonancia cognitiva. Siempre que la percepción de la realidad. Suponga una de nuestras creencias. Va a haber presión. Para cambiar esa forma de pensar. Muy, muy, muy importante. La disonancia cognitiva. Hace referencia. Es un factor motivacional. Y no cognitivo. Esto lo preguntan en el examen. Montones de veces. ¿Vale? Porque a veces nos lleva a error. La teoría. Que se llama. La disonancia cognitiva. De este estudio. Pero la disonancia es un factor motivacional. ¿Vale? Esto. Vamos. Es monumental. Clarísimo. Pues tiene un componente de agilidad fisiológica. Lo que motiva al cambio. Es la necesidad de reducir. El manejar psicológico. Que se acompaña de sensaciones. Iniciativas. ¿Vale? Yo tengo una frase. Hace incómoda. Que me desagrada. Que no sé ni por qué le he hecho de decidir esto. ¿Por qué me he gastado tanto? Y hay todo ese proceso incómodo. Y es un proceso físico. El manejar físico. ¿Vale? Entonces. Trato de reducir. El manejar físico. El manejar psicológico. No es la necesidad de ser lo mismo. Lo que nos va a hacer. Bien. Entonces. Entre los elementos que forman parte del sistema de actitudes. Que le damos al inicio. Pueden existir tres tipos de relaciones. Esto que estoy diciendo ahora. No es de lo más importante. Porque es decir que necesitamos dos pinceladuras. Entonces. Los tipos de relaciones pueden ser irrelevantes. Una condición no tiene nada que ver con la otra. Consonantes. Una condición se puede inferior de la otra. O disonantes. Una es imponente o contradictoria con la otra. Entonces. El grado. O magnitud de disonancia. Depende de dos factores. La proporción de condiciones disonantes. En relación con las consonantes. Según lo que yo me diga. Si es más consonante o disonante. O disonante. Y la importancia de cada condición para la persona. ¿Vale? Porque las condiciones o las justificaciones que yo me haga. No van a ser las mismas. Para mí. Que para ti. Que para ti. Que para cualquier otro. Ahí van a tener una importancia diferente. A lo mejor yo me justifico. La compra de ese coche. Por la seguridad. Y tú lo haces. Porque. Necesitas un manetero muy grande. Porque pensar que hacer. Deportes de montaña. Necesitas llevarte todos los petales. ¿Vale? Porque cada uno justifica algo más. Y existen estrategias para disminuir. La disonancia. Podemos añadir nuevos elementos. Consonantes. Con la condición que hemos realizado. Podemos aumentar. La importancia de elementos. Consonantes. O quitarle. La importancia a los mismos. Después tenéis un montón de información. De paradigmas. Yo no me voy a parar ahora mismo. Pero los tenéis en el powerpoint. Los similitos. ¿No? Que los podemos ver así. Que tenéis las cuatro cifradas básicas. De cada uno de los paradigmas. Los que vamos a leer. Los que vamos a entender. Pero lo que yo quiero resaltar. Son unas cuantas cosas más. De lo que viene a continuar. ¿Vale? Que tenéis todos los paradigmas a ir resaltando. Después de la teoría de Festinger. Vinieron algunas reformulaciones de la teoría. ¿Vale? Concretamente la teoría de la autotransferción. Que trataba de buscar una explicación diferente. Es una de las que cuestiona. Que la disonancia sea un proceso motivacional. Como decía Festinger. Entonces. Reinterpreta los resultados. Del paradigma de la complacencia. Es decir. Vamos a parar un poco. Para entender esto. Entonces. En el paradigma de la complacencia. Se comprobó. Que sucede. Cuando una persona. Se ve forjada de pedir. O hacer algo. Contrario a su actitud. Entonces. Deberíamos. Dos grupos. A la mitad de los efectos. Le dieron la oportunidad. De justificar la conducta. Se les daban 25 dólares. Y a la otra mitad. No se les permitió justificar. Porque actuaron. Encontrar esa actitud. Porque se les dio un dólar. Y hacemos justificación suficiente. Para explicar. Por qué vas. Encontrar de una actitud. El resultado. Que se encontró. Es que aquellos. Que no pudieron justificar. Porque solo habían recibido un dólar. Lo proponcieron. Por cambiar su actitud. Para hacer la consumación. Estarán explicaciones. La teoría de la autotransfección. Va a interpretar. Los resultados. Del paradigma. De la complacencia. Inducida. Y dice. Que no. No es que se produzca disonancia. Sino que las personas. Intienen sus actitudes. A partir de su conducta. Es decir. Las personas. Se atribuyen. A sí mismas. Actitudes. Con su conducta. A menos. Que tengan. Una justificación. Externa. Importante. Como es. Haber recibido. 25. O 20 dólares. Por realizar. Vale. Entonces. La controversia. Que se planteó. Entre la teoría. De la disonancia. Y de la autotransfección. Sejanjanjo. Demostrando. Que el cambio de actitudes. Se debería. A la necesidad. De reducir. El malestar. O la actividad. Que es justo. Lo que decía. Festinger. Y se ha constatado. Que al cambiar la actitud. Se alivia el malestar. Por lo tanto. La teoría. De Festinger. Se considera. Hoy en día. Es una teoría. Contrastada. Empíricamente. Entonces. Los de la autotransfección. Intentaron. Darle otra vuelta. Pero luego. Se confirmó. Eso que decía. Es una teoría. Es una teoría. Una de las corrientes. Una de las revisiones. Más difundidas. De la teoría. Y que aquí. Si que nos aportamos. Matices importantes. Es la teoría. del niño. Y eso sí. Que los han preguntado. Alguna vez. En el examen. Entonces. Lo que ellos aportan. Es que. Para que. Haya disonancia. Tienen que darse. Dos factores. La persona. Tiene que creer. Que su conducta. Ha originado. Consecuencias negativas. Porque si uno. No es consciente. Evidentemente. No va a dar ningún tipo. De malestar. Un niño. Que ha ser enterado. Y. La segunda. Es que. La persona. Ha de creer. Que es responsable. De decir. Un niño. Y para ello. Tiene que sentirse. Libre. De haberla morir. De otra forma. Lo que hace la persona. Es justificar. Por causas externas. Acompaar. ¿No? Esto que tiene una pampa. Acompaar. Y luego. Solo. Una línea más. Sobre la teoría. De la consistencia. De Dios. Que aborda. La relación. Entre el autoconcepto. Y la disonancia. Entonces. Estamos tomando cosas. De lo que veíamos. En el tema pasado. Uniéndolo. A la disonancia. Entonces. Esta teoría. Dice. Que la disonancia. Se produce. Cuando la persona. Realiza. Un comportamiento. Que no es coherente. Con la imagen. Que tiene de sí misma. Por ejemplo. Yo voy a votar. Y voy. Y voto. A la disonancia. Eso. No es congruente. Con el autoconcepto. Entonces. Va a haber una disonancia. No es muy probable que pase esto. Entonces. Cuando actuamos. En contra de la imagen. Según esta teoría. Es cuando sentiríamos. La disonancia. Entonces. Estamos siendo incoherentes. Y acordado. Siempre. Que las personas. Tratamos. De atender a la coherencia. Y tratamos. De actuar. De una manera. Más o menos. Similada. O más o menos. En función de nuestros ejercicios. Nuestros valores. Nuestras ideas. Dugas. Preguntas. Del tema de actitudes. ¿Verdad? 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 No, no, no? No me imagino.